Pini Wally Positis tuyos, Sigi Jam In a deep place to Sigi Jam Younger's around Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Soy Sigi Jam, soy Sigi Jam Soy Sigi Jam y me gusta surfear Soy Sigi Jam, soy Sigi Jam Soy Sigi Jam y me gusta estudiar Soy Sigi Jam, soy Sigi Jam Soy Sigi Jam y me gusta jugar Soy Sigi Jam, soy Sigi Jam Soy Sigi Jam y me gusta cantar Corro y corro las olas Con mi papá y mi mamá y mis amigos Corro y corro las olas Con mi papá y mi mamá y mis amigos Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta como se vive Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta como se vive Soy si guillam, soy si guillam Soy si guillam y me gusta estudiar Soy si guillam e me gusta cantar Corro y corro las olas con mi papá y mi mamá y mis amigos Corro y corro las olas con mi papá y mi mamá y mis amigos In a this place, Ziggy, yes Mami, I love you, this is for you Vigo mi daddy, nima Vigo Jacó Vigo Puerto Viejo Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Soy de Japón y soy del Caribe A mí me gusta cómo se vive Vigo DJ Chris Bo-bo-bo-bo-bo Buh-buh Yom-bata A mí me gusta cómo se vive A mí me gusta cómo se vive Gracias por ver el video.